Les voy a platicar del fosfo, resulta ser de manera tal Que el fosfo cuando asumió la gubernatura de Nuevo León Que él sería incapaz de abandonar la gubernatura por buscar otro puesto Cosa que no cumplió Le dio un comezón en el culo y entonces dijo Siempre sí, pero lo estoy haciendo por los mexicanos Voy a pedir licencia solamente tres semanas Para tantear cómo está el pedo con mi precandidatura Entonces en la Cámara Alta y Baja en el Congreso le pintaron cremas Y le dijeron, no papá, aquí en Nuevo León tú no dices quién se queda Sino nosotros, en el Congreso designaron a un gobernador interino Anduvieron dos o tres días los del PRIAN diciendo que qué ocultábamos Que por qué le tenía miedo a poner un interino Que qué escondía No hay nada que esconder PRIAN Porque a diferencia de ustedes, aquí somos incorruptibles Por su mamada Ay de veras así soy